Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. El reclamo a Estados Unidos por el pago de una antigua indemnización a Nicaragua fue uno de los temas que marcó la agenda en esta semana. Daniel Ortega exigió en una comparecencia pública que se le entregue al país la suma de 12 mil millones de dólares por los daños causados por Washington al financiar la guerra interna en la década de los 80. Una sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia el 27 de junio de 1986. Reclamó que fue abandonado de forma oficial en 1991 por el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, pero que ahora Ortega insiste en que debe de saldarse. Otro de los focos de estos días se centró en la filtración de que el presidente Luis Ignacio Lula da Silva cada vez está más distante de su par nicaragüense, al punto que el brasileño presentará una propuesta de resolución de condena que el Foro de Sao Pablo podría hacer contra los crímenes de lesa humanidad que se le adjudican a la administración orteguista, crímenes cometidos en el 2018 en el marco de las protestas sociales. Después de conocerse que Lula prometió al Papa Francisco que intercedería por la liberación de Monseñor Rolando Álvarez, rehen de conciencia desde agosto de 2022, el ex amigo de Ortega da más señales de la irritación que le ha provocado la cerrazón del dictador de Nicaragua al negarse a frenar su deriva autoritaria. Por otro lado, cada día se reproducen más denuncias de ciudadanos vinculados y defensores de Daniel Ortega que se han ido a Estados Unidos amparados en el programa Parol Humanitario. En esta semana se ventiló el caso de Gabriela Alejandra Rayo Castro, que ahora disfruta de la libertad en el país norteamericano, mientras en Nicaragua sirvió como falso testigo contra el obispo de Matagalpa y hasta se filtraron videos de ella y sus familiares bailando al ritmo de El Comandante Sequeda. Opositores demandan que se investigue a los ciudadanos antes de la aprobación del Parol. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos las tres de la semana. Ortega quiere indemnización, Lula cansado de su par nicaragüense y más simpatizantes del régimen huyen al imperio. Marlin Balmaceda nos trae las reacciones a las temáticas que centraron la atención de los nicaragüenses en los últimos siete días. Ortega quiere que Estados Unidos le entregue 12 mil millones de dólares en concepto de indemnización. El dictador de Nicaragua volvió a la carga contra el país, que es su principal receptor de exportaciones y de donde proviene el mayor número de remesas a la nación centroamericana. El caudillo sandinista sacó a relucir la noche del martes un reclamo que arrastra desde 1986 sobre el cobro de una millonaria cantidad por daños causados al país por Estados Unidos al financiar la guerra de los 80. El incumplimiento fue trasladado por el canciller orteguista Denis Moncada ante el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en el marco del 37 aniversario de la sentencia dictada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sale la corte con la sentencia, hace 37 años, un 27 de junio, sale con la sentencia, para vergüenza de la potencia. Ortega insistió que por los daños causados la deuda histórica tendría que ser mayor y que también Washington debería hacerse responsable. Pero desde la óptica de expertos como el ex embajador de Nicaragua ante la Organización de Estados Americanos, Arturo McPhil, y el exdiputado Eliseo Núñez Morales, el sacar a relucir este tema solo refleja el estrés que le ha causado a Ortega la condena internacional contra su régimen. El dictador reto a Washington a que lo acuse ante la Corte Internacional de Justicia por los crímenes que él ordenó en el contexto de las protestas sociales. Creo que Ortega cada vez, cada cierto tiempo, lo había hecho en el año 2020, si no me equivoco, había planteado este tema de la Corte de La Haya y es una táctica que él utiliza siempre que puede para meter algún tipo de depresión o chantaje a Estados Unidos, por un lado, pero por otro es muestra de la desesperación de Ortega. Ortega está desesperado por conseguir recursos financieros de donde sea. No le basta con confiscar, con robarle a los empresarios, a las personas naturales y jurídicas. No les importa robar a quien sea y esto de buscar en La Haya pareciera un acto desesperado luego de que China y Rusia no lograron apoyarlo económicamente en ninguna manera. Yo creo que Ortega es lo que esté bloqueando. Realmente, si a Ortega lo demandan en La Haya, pierde. Pierde porque es una violación flagrante de derechos humanos. Para darte una idea, este año que viene, las Naciones Unidas quería eliminar los apátridas del mundo y Ortega se apareció ayudándole con más de 300 apátridas. Eso es parte de los discursos que Ortega hace hacia adentro, hacia su gente, tratando de sostenerse. Pero ya lo de Ortega es insostenible, no tiene capacidad de mantener un discurso, simplemente vocifera. Y lo que hace constantemente es llegar al punto en que ningún país ya lo va a tomar en serio. Y esto es grave para Nicaragua en el corto plazo, ni siquiera es en el mediano ni largo. O sea, pareciera que no afecta, pero va a terminar afectando las relaciones comerciales, las relaciones diplomáticas y todo de otro tipo. Y a él no le importa, porque solo le importa mantenerse en el poder. A menos de una semana de conocerse que Luis Ignacio Lula da Silva, presidente de Brasil, se entrevistó con el Papa Francisco y le prometió interceder para que Ortega libere al obispo Rolando Álvarez, el reo de mayor peso en Nicaragua, un segundo balde de agua fría cayó sobre el caudillo sandinista. Su antiguo amigo, visto hasta como uno de sus aliados en la región, estaría pujando por una resolución de condena contra el régimen orteguista que estaría siendo promovida por el foro de Sao Pablo, del que el secretario del FSLN es firmante. Lula quiere que ese grupo de izquierda condene a Ortega por los crímenes de lesa humanidad que se le achacan por la voraz represión ejecutada contra sus ciudadanos en 2018. La molestia o irritación del tercera vez mandatario de los brasileños llevaría a presionar a Ortega por un cambio de rumbo, pero tampoco cerraría los canales de comunicación con el mandatario de Nicaragua. Desde Costa Rica, Héctor Mayrena y Juan Diego Barberena, miembros del Consejo Directivo de la Unidad Nacional Azul y Blanco, nos presentan su lectura sobre este giro de Lula con Ortega. Si Lula en efecto lleva ese proyecto de resolución y es aprobado por el foro de Sao Pablo, eso significaría que el aislamiento de Ortega está absolutamente profundizado. Yo no tengo duda que si Lula lo lleva, tiene altas probabilidades de ser aprobado. Cuando digo que se estaría profundizando, lo estaría haciendo precisamente en los sectores que hasta ahora han apoyado a Ortega, la llamada izquierda. Pero por otra parte, yo creo que estas son consecuencias, resultados del trabajo que hemos hecho dentro de algunos sectores de esta izquierda, como la carta pública que firmamos varios, dirigida al foro de Sao Pablo, donde se retrata la situación que se vive en Nicaragua de violación múltiple, masiva y flagrante a los derechos humanos. O a la paz es esa resolución, porque estaría siendo realmente un martillazo a la cabeza del orteguismo. Primeramente, yo creo que Lula y la gente cercana al PT se ha dado cuenta de que Daniel Ortega es independible, que lo que no está en Nicaragua en juego es la continuidad de la revolución, sino las pretensiones de un grupo familiar y económico de perpetuarse en el poder, por un lado. Y por otro lado, yo creo que esto ha sido también fruto que no se reconoce el trabajo de incidencia que han hecho un grupo de nicaragüenses, históricos militantes del Frente Sandinista, que han puesto de relieve la necesidad de que el foro de Sao Pablo, si se hace llamar de izquierda democrática, si se hace llamar defensores de derechos humanos, si se hace llamar un grupo político que no apoya al fascismo y a los regímenes que violentan flagrantemente los derechos humanos, pues debe condenar a las orteguistas. Creo que esos han sido los elementos que a Lula, que es un negociador nato, lo han llevado a no comprometerse y que lo han llevado a no ser un cómplice de Ortega. Pausa y al volver más orteguistas se refugian en Estados Unidos por medio del parol humanitario. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre puedes ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá, artículo66.com pleca donar. Muchas gracias. Los aduladores de Ortega continúan abandonando el tren y prefieren acogerse al programa del parol humanitario para irse a vivir a Estados Unidos, el país que criticaban y llamaban imperio yanqui, al igual que su líder. Esta semana, el exfuncionario del Poder Judicial, Yader Morazán, expuso a través de su cuenta de Twitter que la subcomisionada María de Jesús Guzmán Gutiérrez, quien defendió a la dictadura hasta sus últimos días en Nicaragua, se acogió al programa promovido por Estados Unidos, con el que podrá estar en la nación norteamericana de forma legal y pronto contará con un permiso de trabajo. Según Morazán, la fidelidad de María de Jesús Guzmán la llevó a ser ascendida en septiembre del año 2021. Otra que se fue es Gabriela Alejandra Rayo Castro, una de las que sirvió para enmascarar la acusación contra el obispo Rolando Álvarez. Fue una de las supuestas testigos que usó la dictadura. Morazán, experto en administración de justicia, también identificó que Rayo se marchó junto a Juan Alberto Sosa Harkin, de quien se dijo es un reconocido paramilitar en Matagalpa. Ante esta situación, opositores demandan a las autoridades estadounidenses que revisen el historial de los nicaragüenses que solicitan el parol humanitario antes de otorgarlo. Al respecto, el abogado y notario público costarricense y experto en temas de inmigración, Daguer Hernández, explicó que lograr esos controles es una tarea compleja, sobre todo si entre los requisitos no se estipula. Yo creo que los gobiernos deberían de mejorar la cantidad de controles para poder evitar ese tipo de abusos. Es muy difícil, ahí sí, y te comento que es muy difícil evitar el abuso por parte de la población y por parte de gente que tiene o ha tenido alguna intención de emigrar en algún momento y que ante una posibilidad de respuesta, de migración, entonces ven la posibilidad cumplida o la intención que tuvieron de emigrar. En Costa Rica pasó eso con relación al tema de solicitantes de refugio, entonces se metieron personas que no cumplían con la condición de persecución y en cualquier parte del mundo, o sea, se ha metido en diferentes categorías migratorias que se abren para protección, personas que no necesariamente son protegidas, pero requieren alguna condición migratoria o ven en esa opción una posibilidad de migración. Entonces, yo creo que eso, los gobiernos deberían de tratar de controlarlo, es un poco o es bastante difícil de controlar más bien, pero deberían de tratar de mejorar los controles para que no suceda eso. Y eso no se puede culpar al gobierno, o sea, porque al final es o es muy abierto para que pueda caber mucha gente, o es muy cerrado, y si es muy cerrado ahí la gente ya no puede participar y más bien la queja podría ser la contraria, ¿verdad?, de que no están dejando a nadie participar del paro humanitario o de algún proceso migratorio específico. Morazán además resaltó que tanto Rayo como Sosa se encargaron de borrar cualquier prueba que los relacionara con la represión y eliminaron de sus redes sociales las fotos en las que se mostraban orgullosos con sus pañoletas rojinegras y fusiles. Gracias por escucharnos. ¡Suscríbete al canal!